¿Qué tal gente? Hoy les traigo por primera vez en el canal una canción de Los Ramones, o Ramones en inglés. Y hay que agradecerle a Chris y Barra por patrocinar y hacer posible esta versión. Chris se la dedica a su hijo Mariano con las siguientes palabras. Estoy orgulloso de ti y feliz de que compartamos la Ramones manía. Felices 10 añitos y para los fans de Los Ramones dice, solo ellos entenderán. Así que muchas gracias Chris y Mariano, muchas felicidades y espero que sigan compartiendo buena música siempre. Les recuerdo que si quieren patrocinar y financiar la traducción de una canción, la que ustedes quieran, más una dedicatoria como esta, pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla. Sobre la letra se dice que es una canción autobiográfica sobre el ex bajista y primer cantante Didi Ramone. Quien la compuso estando ya fuera de la banda, pero se la cedió a sus ex compañeros en agradecimiento por haberlo sacado de la cárcel. Y hoy me acompaña como siempre Darío de Yankamaden Studios en toda la instrumentación, mezcla y máster. Esto es Poison Heart, adaptada al español. Nadie nunca pensó que podría perdurar un indefenso niño que va un paso más atrás. Te encierro en un sueño, nunca te podrás ir, nunca te dejaré reír ni sonreír, no a ti. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Me hice amigo de un vago hombre, que apenas puede sonreír, me altera realmente. Hay peligro en cada esquina, hay peligro en cada esquina, pero estoy bien, caminando e intentaré olvidarme del ayer. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Veneno hay, veneno hay, veneno hay, veneno hay. Sabes que la vida cobra su propina, y el instinto de un poeta es buscar su alma genuina. Hay tanta confusión ante mí, nada que me ponga en cada uno, pero sobrevivo aquí. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Solo quiero escapar de este mundo, porque hay veneno en cada corazón. Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final, espero les haya gustado el video. No olviden darle like y compartir. Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon. Lamentablemente YouTube no me permite generar ingresos con estos covers, así que en Patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto, a grabar las canciones, a subirlas a Spotify, iTunes o Deezer. Además, podrás descargarlas antes de que estén en YouTube. Con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente. Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales. Hay harto material avanzado, así que... Desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.